Y en Aysén partió el Festival de Teatro Patagonia en Escena, el espectáculo más antiguo de la región con 11 años de trayectoria. Habrá presentaciones en el Centro Cultural de Coyhaique, visitas a Puerto Aysén y otras localidades. Santa María Televisión nos cuenta. Comenzó una nueva edición del Festival Patagonia en Escena. La serie de espectáculos teatrales con más trayectoria en la región de Aysén llega con presentaciones en el Centro Cultural de Coyhaique. Estamos cumpliendo 11 años de trabajo ininterrumpido acá en la región de Aysén. Y ya por segundo año consecutivo podemos realizar una extensión de otoño que permite la circulación de las obras de acá de la región en distintas partes de la región de Aysén. Que eso nos pone muy contentos porque podemos así favorecer el acceso, ¿no es cierto?, a las artes escénicas con los artistas locales, con espectáculos de artes escénicas y a la vez también con actividades de mediación. Es la extensión de otoño, ¿cierto?, y nos parece muy interesante que en este contexto de pandemia, que ha sido súper difícil para los artistas, compartir espacios presenciales y esta nueva vuelta que se está haciendo. En esta extensión de invierno participará las compañías de Teatro Huevo y Ramillete Clown. Esta es la oportunidad para volver a encontrarnos con la obra y con el público. En esta ocasión también queremos invitarlos a participar de algunos talleres que vamos a impartir, en donde vamos a trabajar técnicas teatrales y también algunas dinámicas de clown, de payaso, y también compartir algunas herramientas musicales dirigidas más que nada a los educadores. Esta extensión de invierno del Festival Patagonia en Escena se extenderá hasta el mes de mayo en Puerto Aysén y otras localidades.